El día de hoy es martes El día de hoy es martes, mayo 23, 2017. Son las 6.39 minutos pm. Ahora vamos a empezar una, me imagino una serie de videos, unos cuantos videos en relación al tema Melquisedec. Estuvimos revisando mensajes y comentarios los cuales han sido agregados dentro de nuestros videos en nuestros canales YouTube, LLJ Society, Issachar LLJ Society Español. Y decidimos hacer repaso de algunos temas los cuales se encuentran ya sea en forma comentario o pregunta. Y una de las cosas que se hizo mencionar es acerca del sacerdocio Melquisedec y su diferencia al sacerdocio de Arón. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que pues mencionar que el comentario o, porque no fue el tipo de respuesta, es más como comentario es que si en el futuro pudiéramos nosotros traer al frente una presentación, un video, acerca de las diferencias entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Arón. Ahora, ¿por cuál razón que quizás no seamos los más indicados para establecer con toda claridad las diferencias en su más alta profundidad? Lo que hemos decidido hacer es empezar el estudio no necesariamente dedicándonos al punto principal del mensaje o del comentario. Es decir, aunque específicamente nos indica que se desea la información respecto a las diferencias de los sacerdocios Melquisedec y Arón, aunque sabemos eso, vamos a hacer un estudio pues un poco más completo acerca del sacerdocio o de hecho acerca de lo que podamos recibir de Melquisedec basándonos en nuestras escrituras de estudio y a ver cómo nos va las presentaciones. Entonces, de vez de sentirme presionado a tener que traer al frente algo de gran valor, hemos decidido estudiar el tema durante la presentación y sabemos que algo habríamos de recibir. Ahora, tengo que mencionar que este es un tema en el cual he decidido prestar atención a tener cuidado. Ahora, créanlo o no, somos muy descuidados cuando se trata de hablar estas cosas. Es muy raro que nos preocupemos y no digo que esté bien esto, no digo que sea ejemplo al cual seguir, pero por alguna razón u otra, algo nos decía que tengamos cuidado con esto de Melquisedec porque se puede convertir en algo muy fantasioso. Ahora, no digo que las ideas que existen y que rodean la red de información, no soy yo para decir que todo es fantasioso, que muchas cosas no son verdad. No sabría, no sabría, no sé, no podría decir. Hay poca información, pero a la vez hay mucha información. Creo que el cuidado que vamos a tener es hacer lo máximo posible para no desviarnos del camino acerca de algo muy fantasioso y pues tampoco algo muy limitado. Espero que nos hayamos dado a entender. Es un tema de gran importancia y significancia, pero pues también muchos se van con el vuelo y yo estoy seguro que en algunos casos hacen más de esto de lo que realmente es. Y no lo digo para disminuir el valor y la significancia del sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Aarón, pero intentaremos guardar una línea recta, en rectitud, una línea firme en que sea derecha y correcta. Por qué, no sé, por qué hemos decidido entrarle a esto con cuidado, quién sabe, pero así es como hemos decidido traer al frente el mensaje. Ahorita me viene a mente que Melquisedec es una palabra compuesta de dos distintas palabras en sus raíces. Es un conjunto, se podría decir, de palabras, dos palabras formando una. La primera es, la raíz de la primera palabra sería Melek, lo cual significa rey o reina, o malak. Y entonces la palabra se transforma a Melek, que es rey, y pues en esta palabra Melquisedec se pronuncia de tal manera. Ahora, Sedec, Melquisedec, Melqui la primera palabra, Sedec la segunda. Desciende de la raíz cual es pronunciada algo por el sentido Tzadik o Tzadak, Tzadik, lo cual significa en su raíz rectitud, justicia, derecho, alineado. Bueno, de hecho, ahorita que lo mencionamos, quizás sea mejor que abramos aquí este sistema para traer al frente información un poco más exacta. Esa es la concordencia de la palabra Tzadak es el H66-63, lo cual significa el ser justo, el ser derecho, el ser correcto, el camino derecho. Dice, utilizado de una lanza en algunas situaciones, dice el ser honesto, el ser verdad, sinceridad, el ser justo, lo hemos dicho, tener una justa causa. Significa el ser honesta, significa el hablar la verdad, el hablar correcto, el estar de pie firme en rectitud, declarar justicia, el ser vindicado de los males, el ser declarado justo. No sé si bendicado sea una palabra en español, pero creo que puedo concluir que, porque dice aquí el ser declarado justo, librado de los males, el rendir justicia o inocente. Veamos aquí el declarar la justicia de uno que es inocente o la inocencia de uno, el hacer justicia, el absolver o el remover, el eliminar, por decir, me imagino que se refiere al mal, es decir, establecer justicia. Justicia. Veamos aquí. Y esta palabra se transforma entonces al H6664, el cual se pronuncia sedec, y pues esta significancia nos dice rectitud, derecho, lo que es correcto, lo que es así, lo que es, lo que debería ser, lo que debe ser. Justicia, justicia, liberación, el bienestar, el premio de la recompensa de virtud, el ser entregado, es decir, ¿cómo se dice? Delivered, entregado, librado, pues, o sea, entregado del mal, o sea, removido de quizás el mal o del peligro. Y entonces, pues, esta palabra eventualmente forma conjunto con la otra palabra que habíamos dicho, el H4428, el cual se traduce o se pronuncia Melek, el cual significa un rey, dice, de gente, de un pueblo o de una tierra, dice, pero el rey de Jehová, interesante. Dice, dice, el rey de Israel, Meshiach, dice, escogido, elegido por Jehová, por Yahweh. El nombre de un rey es con frecuencia aplicado. Vemos aquí, siendo rey de Israel, o de los, y de los israelitas individuales, un gran rey, el gran rey, líderes de ejércitos, y, pues, más o menos ahí nos da una idea de la significancia de Melek. Pero, pues, la raíz es el H4427, lo cual significa aquí, se pronuncia Malak, y significa, pues, el reinar, el ser rey, y nos da una referencia aquí a una palabra en el amárico, Melek, el poseer, el reinar, el consultar, veamos aquí, el convertirse rey, el hacer rey, y, pues, ahí tenemos más o menos en el, rápidamente, una, pues, significancia de Melek y de Zedek, de acuerdo al hebreo. Entonces, la palabra para, la concordencia para Melek y Zedek, es el H4442, y significa, dice aquí, mi rey es Zedek, es justicia, es justo. Dice, ah, rey de Salem, y sacerdote del más alto Dios, el quien, a quien Abraham pagó el diezmo, después de la batalla, que él peleó para liberar a Lot. Dice, dice, el orden de Melek y Zedek, el orden del sacerdocio al cual pertenece Jespan, Cristo. ¿Qué más dice? Rey de la justicia, rey de justicia, Melek y Zedek, rey de paz, rey de Jerusalén, y sacerdote de Jehová. Hay dos referencias, Génesis 14, 18, y Salmos 110, versículo 4. Ahora, habiendo dicho todo eso, de hecho, ahorita que lo estábamos leyendo, la significancia de Melek y Zedek, la encontramos sin duda en la historia de Abraham. Ahora, todo el evento que sucede en el capítulo 14 es una descripción de Melek y Zedek, y ahí está toda la respuesta. O sea, ya sé que dije que, pues, no soy el indicado para traer al frente, pues, un conocimiento más elevado y todo eso respecto al tema. Pero como dijimos, en verdad, lo que sucede es que queremos tener cuidado en lo que decimos, y, aunque, por ahorita que me acuerdo, no sé por qué actúe de tal forma como lo hice al inicio del video, sí tenemos, o sea, muchas ideas que podemos atribuir al, o que podemos concluir como aspectos de lo que eventualmente nos da la significancia del sacerdocio de Melek y Zedek. Pero, pues, como dijimos, vamos a tener cuidado, y aparte, son tantas cosas que son pequeñas y uno presta de aquí y obtiene de acá. Entonces, para, pues, traer al frente algo más completo, decidimos hacer el estudio mientras grabamos la presentación. No hay nada malo con el aprender y guardar un poco de humildad en no creer saber todo, porque, pues, así no es. Y más da la casualidad que Jehová, nuestro Dios, Yahweh, Elohim, es bueno y, pues, es muy generoso. En que da a recibir en abundancia, más debemos guardar reverencia. Y es un tema, es un tema con mucha sensatividad, pues, o sea, muy delicado, un tema muy delicado. Y, en particular, el guardar cuidado respecto al tema, es porque he visto muchos videos, presentaciones, donde, aunque hay muchos elementos de verdad en lo que platican, como que convierten toda la escritura a ser como la alabanza y la adoración del grandioso Melek y Zedek. Entonces, no estoy preparado para transformar en significado ese sacerdocio a lo más alto en nuestro conocimiento y corazones y todo eso. Toma su parte y tiene su responsabilidad, más el creador que ha creado todas cosas, incluso que el que nos ha enviado a sus representaciones, sus dos testigos y los muchos más que han testificado, el mismo que ha producido la misma imagen y semejanza de no solamente el Padre Jalí Salasi I, pero del Hijo, Yeshua HaMashiach, incluso nuestro ser y ser de todos. O sea, el creador no visto la cosa que es todo, que ha creado todo lo que es infinito, eterno, más allá de lo que jamás podríamos contemplar. Esto es a qué acreditamos, el espíritu de creación, de profecía, de revelación, de todo lo que existe y de lo que no existe, y existe más allá del no existir. Esto es a lo que acreditamos con ser en absoluto lo más grandioso que las palabras no pueden expresar algo tan gigante, algo tan grande como eso que es, ha sido y siempre será. Nada puede nombrarlo, no lo podemos limitar, no se puede limitar, no la podemos limitar. O sea, compuesta de todo y dispuesto a todo, es lo que es, ha sido y siempre será su voluntad. Así es que por esta misma razón nos guardamos en reverencia a lo no visto, y damos gracias y pues valoramos y damos y acreditamos las cosas que se nos ha, las cosas que son vistas más, es más lo no visto que causa lo visto. Al menos esta es mi posición, mi opinión, y creo que estamos correctos en establecerla. Siendo así, continuaremos con el estudio, y vamos a utilizar la Biblia esta que usamos para nuestros estudios principalmente, Schofield, Study Bible, Biblia de Estudio, y vamos a repasar los apuntes que tiene aquí el señor Schofield, y sé que nos va a ayudar bastante. Ahora, pero antes de hacer eso, creo que es necesario nomás para al menos alinearnos al tema que debería de ser principal en esta presentación, el cual ya hemos testificado que no va a ser el tema principal. Vamos a tomar esto como por estudio y aprendizaje propio, así como colectivo. No más para hacer un comentario basado en nuestro pensar, no necesariamente a información o hechos los cuales podemos referir o dar referencia a ellos, pero yo no veo que haga mucha diferencia entre el sacerdocio de Arón y Melquisedec, no más que lo que empieza a suceder es que el sacerdocio se empieza a limitar a un linaje muy específico cuando se trata de Arón, pero a la vez se empieza a abrir, aunque no sabría cómo defender esa posición, pero sé que si estoy diciendo que el sacerdocio de Arón, por consecuencia se empieza a limitar a un linaje muy pequeño y muy limitado, sé que en el otro lado de la misma moneda, se podría decir, se empieza a abrir y se empieza a ser más corriente, más común. Igual podríamos decir del sacerdocio de Melquisedec que debes de incrementar en ser limitado, se empieza a expandir abriendo oportunidad para participar en él o ser de esa orden, pero a la misma vez se empieza a cerrar, entonces es difícil de explicar lo que es inexplicable, pero los patrones de la creación nos permiten establecer hechos que no podemos comprobar o demostrar con exactitud y en forma completa, pero la tradición, la costumbre y el patrón que ha establecido el creador en su creación nos permite no tener que preocuparnos por saberlo todo, sabiendo que todo es uno y uno creó todo, así es que guarda ciertas semejanzas en las mismas imágenes y así como todo disminuye, todo incrementa, es pues una ley natural. Habiendo dicho eso, creo que podemos empezar a repasar aquí los apuntes. Dice Melquisedec, tipo de Cristo, un rey sacerdote, dice, este tipo o el tipo estrictamente aplica al trabajo sacerdocial de Cristo en resurrección, desde que, o siendo que Melquisedec presenta solamente las memorias del sacrificio, el pan y el vino, después del orden de Melquisedec. Referencia a Hebreos, capítulo 6, versículo 20, dice, refiere a la real autoridad o autoridad real y pendiente o impendiente duración, es decir, que no depende en duración del alto sacerdocio de Cristo. Cristo es un sacerdote después del orden de Melquisedec, como rey de justicia, rey de paz. Isaías, capítulo 11, versículo 4 al 9, Hebreos, capítulo 7, versículo 2. Y en su no tener fin, o en su inlimitado, en lo inlimitado de su sacerdocio. Pero el sacerdocio de Arrónico, de Arrón, tipifica su trabajo sacerdocial. Entonces, habiendo visto buenas referencias, bueno, voy a repetir aquí la segunda nota, dice, el más alto, o el más alto Dios, en el hebreo es el El Elión. El Elión significa simplemente el más altísimo. Pero, habiendo dicho eso, creo, me da curiosidad ver a Isaías, capítulo 11, versículo 4 al 9, y veremos lo que nos presenta. Quizás esto, el extenso del reino, es el versículo 9. Bueno, quizás, quiero hacer un comentario, debes de leer eso ahorita, gustaría hacer un comentario acerca del vino y el pan. Y no necesariamente tiene que ver con Melquisedeca, aunque sin duda se va a relacionar de alguna manera a otra. Si somos nosotros de alimentar al pueblo, al mundo, al prójimo, en la comunidad humana, y hemos escuchado hablar en el Nuevo Testamento acerca del comer carne, y el comer, y el beber leche. Sabemos que Pablo, el apóstol San Pablo, ha hecho referencia a la leche, al beber leche, y el masticar carne. Dice algo por el sentido que a tiempo que deberíamos estar comiendo comida fuerte, es decir, carne dura, necesitamos que seamos alimentados. Y yo agrego, y sé que en algún lugar o en otro, y no digo que lo que hablo en este instante está en los mismos versículos, o sea, nomás traigo al frente palabras que nos ha platicado el apóstol San Pablo. Nos dice que, pues, y de hecho, no solamente comida blandita, pero alimentados por leche. Necesitamos unos, que beber leche, pues, ser, no sé cómo se dice cuando una mujer, una madre le da, pues, pecho, pecho a un hijo. En otras palabras, ni comida podemos masticar en algunos casos, y necesitamos beber leche como bebés. Entonces, es curioso este comentario, y la razón que lo traemos al frente es porque cuando uno no tiene dientes, y no ha aprendido a masticar, y no tiene la fuerza en la quijada, y, pues, uno va desarrollándose apenas. Uno empieza comiendo primero con una línea directa. Si no estoy equivocado, creo que al ombligo está conectada, y la nutrición es transmitida de la madre al hijo o hija en el estómago. Entonces, al nacer y la separación que se lleva a cabo, uno empieza a alimentarse del pecho de la madre. Entonces, al transcurso del tiempo, uno eventualmente empieza a probar comidas, aunque muy blanditas, en forma líquida, principalmente al principio, empieza a desarrollar, pues, la habilidad de comer cosas más duras. Entonces, cuando decimos carne, es decir, masticar algo muy duro, algo que requiere fuerza para poder uno, pues, alimentarse de ello. Entonces, si todo es en relación a la palabra de Dios, hay que utilizar la metafórica y guardar el contexto a su relación a la palabra. Y si nosotros somos de alimentar el mundo, o a sus ovejas, a sus corderos, con su palabra, ¿qué es el mejor sacrificio que uno puede dar? Para empezar, no el trabajo de las manos de uno mismo, es decir, no nada que nosotros hagamos hecho, yo construí esto, yo hice el otro, es un buen testigo, un buen sacrificio hablar acerca de lo que Él ha hecho, no, pues, ¿qué hay que decir de mí? Pero Jaí y Selassie primero hizo esto, pero no solamente Él, sino en quien guardó su fe, quien es fiel, y cómo Dios le puso la oportunidad y cómo Él cumple con las Escrituras y cómo se lleva a cabo toda por la bendición del cielo, la bendición del más alto Dios Todopoderoso, Omnipotente. O sea, acreditar una obra de Él quien la ha obrado y no de uno mismo. O sea, este es un buen testigo. Entonces, hablemos de lo que Jehová Elohim, Jehová Dios ha hecho por nosotros o ha hecho por otros, en particular lo que Él ha hecho por sí, y al extento o por extensión a nosotros. Vean cómo ha cumplido las Escrituras, demostrándose ser fiel y verdadero. Oíren cómo ha guardado la promesa, cómo nos ha hecho, cómo nos ha dado bendición, cómo nos ha alimentado, cómo nos ha cuidado, cómo ha preocupado por nosotros, cómo a qué largo y grande extento han ido las cosas para preservarnos, para querer y amarnos lo que ha hecho, cómo se ha entregado a sí mismo por nosotros. Entonces, este es una buena ofrenda, un sacrificio lleno de vida que es para edificar. Entonces, ¿qué podemos, pues, deducir de el vino y el pan? Una forma que lo expliqué una vez fue, el pan es una buena comida porque viene, si no estoy equivocado, viene del, ya sea, del grano, creo. Bueno, no, quizás estoy completamente equivocado. Bueno, el punto es que es blandito y yo utilicé el hecho de que el momento que los ácidos de la boca o simplemente la temperatura de la boca o el pan está expuesto a la temperatura y los ácidos de la boca, inevitablemente el pan se deshace, se derrite o no sé cómo se le diría apropiadamente. Pero, aunque uno no pueda masticar, al menos que sea, o sea, de a tiro ya un pan muy, muy diferente a todos los otros, si no estoy equivocado, y puede que sí lo esté, más hay que generalizar, o sea, un pan recién hecho, lo que sea, se empieza a desolver. Entonces, inevitablemente el proceso causa naturalmente que se disuelva, disminuye en peso y en, pues, espacio y eventualmente se va, se va, se va a, se va a poder, pues, comer o pasar. Algo muy blandito, es algo muy, algo que podemos confiar que no nos vamos a, a, a exponer algún peligro si es que hace falta la fuerza para, para masticarlo o algo por ese sentido. Y ahorita que lo pienso, el, el, el ejemplo no me suena tan bien como cuando lo platiqué porque no, no me fui en gran detalle como para pensar de todos estos detalles los cuales quizás causen que mi ejemplo no sea el más adecuado, pero, pero sin embargo, pues ya es un poco tarde. El punto era de que un pan es blandito y se, o sea, se empieza a hacer pequeño y, y es fácil de masticar, pues, cuando traemos al frente una palabra debemos traerla de tal manera que, que la carne es dura. Uno sin dientes, o sea, lo, le entregamos a la muerte. Uno que no puede, que no tenga fuerza para masticarla, lo entregamos a la muerte. Un, un niño que no pueda recibirlo, lo entregamos a, a, a la posibilidad de muerte, pues, eh, el pan, pues, algo ligero, pequeño, ah, eventualmente se disuelve por sí mismo, eh, no hay tan gran peligro y, y, y es blandito y es tierno y hay un, hay un, una, ah, ah, hay algo de él que, que, que indica el, el bienestar al recibirlo. No hay mucha complicación. Cuando nosotros estamos predicando o hablando o dando un mensaje, eh, dando consejo, traiendo al frente una noticia, el Evangelio, debemos de hacerlo de tal manera, preparar la comida para que sea como pan aquel quien lo pueda recibir. Debes de darles un plato que van a odiar querer cenar en, en nuestros hogares por, por razón que fue casi imposible de, eh, acabar con, con la comida en el plato, pues, algo sencillo debemos de dar. Y cada quien, pues, le podemos dar sencillo respecto a la persona a quien le damos, de acuerdo a la palabra. Y el vino es un líquido que causa alegría. Cada palabra que entreguemos debe ser, debe ser acompañada con algo que traiga felicidad, que traiga una sonrisa, que cause placer, que cause el bienestar, que edifique, que nos cause motivación, que nos inspire. Y cuando hacemos esto, podríamos concluir que habríamos entregado una buena cena en forma de sacrificio vivo y habríamos satisfacido, eh, el buen sentido del compañero a quien le hablamos la palabra o le damos el consejo, o le platicamos las historias, o le testificamos. O sea, el, 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 tan grande que es nuestro Dios Jehová. Y pues, con esto finalizo, eh, intentamos explicarlo, no hubiéramos sido en tan gran detalle, pero, eh, una, hay que presentar como sacrificio al hablar, dar testimonio de, de lo que es más grande que nosotros y es eterno, eh, dar gracias a Él quien, quien, quien las merece recibir. Al menos eso podemos hacer, dar un buen testigo. Cuando lo hagamos, hacerlo de tal manera que la palabra que hable, que hablemos a alguien más sea fácil de, de masticar y de comer como el pan y que les traiga una felicidad y un buen sentir de, de vivir, un, que les traiga alegría, así como el vino. Pero que no, no, no nos cause borrachera, pues, en otras palabras, o confusión, o engaño, o exceso. Más, una buena palabra que podamos expresar al compañero es suficiente para encender motores que quizás hagan estado, en estado dormiente, o hagan estado dormidos, los cuales solamente la vibración positiva de una buena palabra puede encenderlos y puede resucitarlos. Estas energías que se encuentran dentro de nosotros, deseos y esperanzas cuales existen, más quizás no hemos sido expuestos a la frecuencia, a la vibración que enciende la mecha a una ofrenda ofrecida con fuego de él quien puede ofrecerla, con fuego aceptable, no fuego extraño. Entonces, una buena palabra despierta lo que es capaz de despertar, resucita y da vida. Una buena palabra al compañero, al prójimo, es digna de ser un sacrificio viviente, un sacrificio en vida. Y así habríamos nosotros funcionado en el orden de Melquisedec. Aquí vemos una diferencia al orden de Aarón. Los sacrificios eran muy pesados, mucho trabajo, muy estrictos, muy difícil. Pero la simpleza del pan y el vino y los frutos de un buen sacrificio son eternos. Entonces, cuando hablemos no debemos esperar que el cambio se vea de inmediatamente. En algunas situaciones sí sucede de esa manera, pero por la mayor parte no es así. Hay veces que cinco años después, palabras que le platicaste a un tipo van a empezar a dar fruto, o van a darse a conocer, o van a revelarse, por el bien que ha venido de una buena palabra. Cuando su majestad, Imperia Jalislasi I, se encontraba en los tiempos más difíciles de su vida, él siendo hombre, su humanidad inseparable de su divinidad, aunque no había duda en él, todavía estaba expuesto a los sentidos del cuerpo humano, y había incomodidad en él, porque sentía así como sentimos nosotros. Así es que en esos momentos tan oscuros, una voz se alzó, una voz alzó y declaró justicia, y dio la energía necesitada para que Jalislasi I concluyera lo inevitable, que existe todavía la posibilidad de justicia en este mundo perdido. Porque cuando todos guardaron su silencio criminal, una voz se alzó, requiriendo a los demás, exigiendo de los demás actuar en justicia como es requerido de nosotros, de acuerdo al pacto, entonces, un aliento de esperanza, una palabra justa, transforma las páginas históricas de, o transforma las páginas de la historia humana, mueve montañas, causa grandes cosas que sucedan. Ahora, de acuerdo a la palabra positiva o negativa, es el efecto o la consecuencia o el resultado de nuestro hablar. Cuidado con lo que hablemos y demos gracias.